Luego de más de dos décadas sin activarse, vuelve a vibrar la pista de motocross Roberto Valdera de Camajuaní en ocasión del evento nacional de exhibición de motociclismo en las dos modalidades. La carrera de motocross protagonizada por atletas de Santi Espíritus, Mayabeca y Villa Clara despertó las emociones de los aficionados camajuanenses que disfrutaron de la excelente pericia de pilotos de diferentes categorías, muchos de ellos con resultados relevantes en los circuitos de la Copa Cuba correspondiente a este deporte. Desde la arrancada los atletas demostraron maestría deportiva destacándose al cierre de 10 vueltas los corredores Gabriel Martínez y Elier Díaz de Villa Clara y Lucien Vázquez de La Habana. Ya en la sesión de la tarde la carrera de motopista tuvo lugar en el circuito tradicional de este deporte en Camajuaní. Los mejores exponentes de nuestra provincia en esta modalidad ofrecieron un espectáculo que agradecieron los hijos de la tierra de Valles y Parrandas. Marelis Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.